Hay amor, amor natural, amor que nace en un segundo y dura una eternidad Hay amor, amor sin querer, que tan solo con un beso te enreda el mal fiel Y mientras tanto gira el azar y la rueda del destino nos acaba por igual Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Tú y yo, y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame, tú y yo de besos más Hay amor, amor sin edad, amor que nunca tiene miedo ni da un paso atrás Hay amor, hay amor, amor tan infiel que la mancha de un amor a otra la quita después Y mientras tanto azucarizar y las flechas de cupido que nos cierran sin parar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Tú y yo, y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame, un millón de besos más Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Sí o no, y hagas de tu voluntad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, 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 otra oportunidad Dame, 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 otra oportunidad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Tú y yo, y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame, un millón de besos más Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Sí o no, y hagas de tu voluntad Son los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, 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 otra oportunidad Dame, dame, otra oportunidad